Pienso en ti Me levanto No hay nadie que me pare Hoy yo me voy de rumba Hoy yo me voy a desacatar 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 Hoy yo voy a beberla Nadie me para Mande pa' la mierda A tu el que me asara Ya tu no es pa' altura Yo soy tu para Me estoy buscando todo Y te tengo en para Me estoy buscando todo Me estoy buscando todo Me estoy buscando todo Me estoy buscando todo Hoy yo me voy a desacatar No estoy en gente Que no me da beneficio Lo que yo tengo Los mangas con sacrificio Cero coro con gente Que tenga en viso Que no va a perder Y te cobran por un servicio Hoy yo ando con los guardi kiki Haciéndote un desferde Pa' que sienta el kiki Mami pégate de mi pipi Que yo me voy a pegar De donde tú haces pipi Hoy yo me voy a desacatar Hoy yo me voy a desacatar Hoy yo me voy a desacatar Da, 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 da Hoy yo me voy a desacatar Edimán produciendo Raven Zapata El clásico payano Luigi, David y John Mister Popolo Eliante, Cody Juane, Ana, Lady Diaz Marvín El jefe Le llega Hoy yo me voy a desacatar Ta, 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 ta Wey, lo de bolito Hoy yo me voy a luchar